Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 275 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. El tiempo se acaba para Pelayo. Cruz ya le ha advertido en varias ocasiones de que no está avanzando en su acuerdo de llevarse a Catalina de la Promesa. El conde ha aprovechado el espectáculo de ilusionismo del mago Solomando para dar el paso definitivo, ha pedido matrimonio a Catalina. ¿Cómo ha reaccionado ella? ¿Cuál será su respuesta? El acuerdo con Cruz. Pelayo Gómez de la Serna oculta muchos secretos. Uno de ellos es la verdadera razón por la que llegó a la promesa. Tras la muerte de Fernando, el conde de Añil mantuvo una conversación con el marqués de Luján en la que le daba el pésame por su pérdida. Pelayo se sentía muy solo y Alonso decidió invitarle a pasar una temporada en la promesa. En realidad, el conde llegó al palacio por petición de la marquesa. Tienen un acuerdo. Cruz decidió acudir a él para que enamorara a Catalina, nada irá bien hasta que Catalina se haya ido de la promesa. Venir a darle el pésame a mi marido era solo una excusa. Se suponía que debía seducir a Catalina, pedirle la mano, casarse con ella y llevársela de aquí. Este acuerdo nos dejó totalmente sorprendidos. Su negocio secreto. Su alianza con la marquesa no es lo único que oculta, tiene un negocio secreto. Desde el primer momento, se volcó en el negocio de mermeladas de Catalina. Puso todo de su parte para exportar la mercancía a gran escala. La hija del marqués, lógicamente, está encantada con ello. Sin embargo, poco después descubrimos que solo era una tapadera para llevar a cabo su verdadero plan junto a Jerónimo, el tráfico de armas. Descubrirá alguien en el palacio este gran y peligroso secreto. El paso definitivo, la pedida de matrimonio. Son varias las ocasiones en las que la marquesa ha recordado al conde su verdadero cometido en el palacio, considera que no está avanzando en su objetivo y le ha pedido actuar rápido. Pelayo se lo ha tomado al pie de la letra. Ha aprovechado la actuación de magia, que él mismo contrató a escondidas para poder transportar las armas, para dar el paso definitivo en su relación con Catalina, mi deseo más profundo, el que guardo en secreto en mi corazón, es que quiero casarme contigo, Catalina. Acepta ser mi esposa. Todo el palacio se ha quedado sin palabras. ¿Cuál será la respuesta de la hija del marqués? ¿Conseguirá la marquesa deshacerse de ella? Aunque también nos hacemos otra pregunta muy importante, ¿estará enamorado de verdad de la hija del marqués o solo lo hará para cumplir su acuerdo con Cruz? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.